Navidad es una época de paz, reconciliación y también la oportunidad de tener un detalle especial. Ágiles manos de 13 personas forman parte de la Asociación de Productores en Madera, Metalmecánica y Afines Los Andes, que hoy, gracias a la economía popular y solidaria, son parte de la inclusión productiva en la provincia de Chimborazo. Ellos van dando forma a una diversidad de adornos y para los más pequeños, juguetes hechos en madera. Mucha emoción aún más cuando vamos por las calles y vemos a los niños embarcados nuestros juguetes, es una satisfacción enorme, es el premio al trabajo realizado. Los artículos que realiza la asociación han permitido mejorar la economía de quienes lo integran. Diciembre es un mes representativo y de mayor producción. Los artículos son destinados tanto al mercado local como nacional. Compartimos con los trabajadores y estamos a punto de entregar el trabajo y siempre hacemos una reunión. Y con esto también se pueden mejorar los ingresos para los trabajadores, para nosotros. Entonces es un mes que se termina y también una esperanza para el próximo año. La época de Navidad se la vive de forma diferente. Mientras unos piensan en los obsequios, hay compatriotas que están listos para trabajar. Este es el caso de Azproteia, un emprendimiento integrado por 12 personas y que forma parte de los proyectos del Instituto de Economía Popular y Solidaria desde hace tres meses. Ellos destinan su producción a la confección de prendas de vestir y artículos para el hogar. Cada uno de nuestros integrantes, de nuestros socios, laboraban en forma individual en sus talleres, obviamente ya de muchos años. Entonces se dio esta oportunidad de asociarnos y hacer un conjunto, una magnitud, inclusive los trabajos para sacar ya al por mayor. El Instituto de Economía Popular y Solidaria, pensando en estos emprendimientos y en la temporada, realiza varias ferias como la de Navidad Hecha Mano, que involucra a artesanos de todo el país. Por chimborazo, son cuatro las organizaciones que participaron por segundo año consecutivo en esta feria. Para participar en esta feria es previo a un proceso de calificación de los productos, de tal manera que se garantice calidad en todos los niveles, tanto en la fase productiva como ya en los terminados y presentación mismo de los productos. Entonces es una feria de alta calidad. Gracias al gobierno que nos da esta oportunidad para nosotros darnos a conocer como asociación, dar a conocer nuestros productos, el trabajo que con nuestras manos podemos elaborar y así de esa manera poder solventar nuestros hogares. La Navidad es tiempo de dar, recibir, llevar sonrisas y ser parte de las mismas como lo hacen estos emprendedores que ahora son parte del área productiva con la economía popular y solidaria.